El pasado viernes 16 de febrero, las autoridades de Costa Rica extraditaron a Nicaragua al exmiembro de la contra y opositor nicaragüense Douglas Gamaniel Pérez Centeno, acusado por el régimen de Ortega de presuntos delitos criminales, en un caso en el que las autoridades ticas ignoraron el argumento del abogado defensor de que la integridad de Pérez Centeno corre peligro en Nicaragua, donde además no existe el derecho a la defensa. Una semana después, este viernes 23 de febrero, en Estados Unidos un juez anuló la orden de extradición contra otra nicaragüense, la periodista Jocelyn Montes, quien estuvo detenida durante 10 meses y hoy se encuentra en libertad. Mi colega Elmer Rivas conversó con Jocelyn Montes en Estados Unidos y nos cuenta la historia. Jocelyn, muchas gracias por esta entrevista. En este programa primero decirte de que saludamos tu libertad en Estados Unidos. Contanos cuáles fueron las razones por que saliste de Nicaragua y llegaste a Estados Unidos a pedir asilo. Yo salí por acusaciones falsas en mi contra, el régimen de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, autoridades de la dictadura nefasta y criminal del departamento de Chinandega de donde yo soy originaria. Constantemente me vivían asediando e hicieron acusaciones falsas en mi contra. Yo fui amacusada por intentar quemar la alcaldía de Chinandega, intentar asesinar al secretario político departamental de Chinandega y a la alcaldesa de Chinandega. Es por eso que yo tengo que salir de mi patria y de mi departamento de Chinandega. ¿Cuándo saliste exactamente? El 11 de diciembre del 2018 me exilié como primer país en Panamá y luego me exilié como segundo país en Colombia. En estos dos países yo les pedí a las autoridades que me dieran un amparo, un asilo, algo que mi solicitud nunca, nunca obtuve una respuesta. Igual yo pedí en Colombia a una mesa de trabajo, la cual tampoco me dieron una respuesta. Es por eso de que yo tomo la decisión de hacer el trayecto desde Colombia hasta acá a Estados Unidos en busca de una protección, en busca de salvaguardar mi vida, en busca de una libertad. Vos eras periodista en Chinandega, también fuiste corresponsal de Canal 10. Yo fui corresponsal de Canal 10 en el departamento de Chinandega para Acción 10, para el noticiero Acción 10 en las ediciones 12 de mediodía y 7 de la noche. ¿Pero por qué te acusan de lo que te acusan o de lo que te acusaban en Chinandega? Es decir, ¿en ese momento vos cubrías las protestas como periodista? Sí, yo cubría las protestas para radio, para ciertas radios en Chinandega, para programas radiales, en contacto con la sociedad y en aquí se habla programas que nosotros mismos los periodistas independientes teníamos el espacio de campo parado. También esas acusaciones las hace el régimen porque yo formo parte de las protestas de abril 2018. Yo hago la fundación de la brigada médica Álvaro Conrado en el departamento de Chinandega cuando la dictadura de Ortega y Rosario Murillo cerraron el servicio en los hospitales públicos del departamento. Nosotros creamos brigadas médicas para atender las necesidades de los muchachos en las protestas. Al momento de que te acusan, ¿lo hacen en un juzgado o lo hacen en las redes sociales o te acusan de forma directa, te amenazan de forma directa? Me acusaron a través de un video de una persona a la cual las famosas high looks, las camionetas de la muerte, como se le conoce, detuvieron a un muchacho y usaron lo típico que hace la dictadura. Una acusación falsa e igual presencialmente una persona a la que usaron para que dijera que parara todo lo que yo hablaba y mi participación en todas las actividades que tenía que ver con los jóvenes estudiantes. Al igual en el 2018 yo era una estudiante universitaria, yo estaba estudiando mi segunda carrera en la Universidad Autónoma UNAM León. Mi matrícula quedó cancelada y se me notificó que no tenía el ingreso a la universidad. Cuando llegas a Estados Unidos, ingresas en enero de 2023, estuviste unos meses en libertad. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese tiempo y cómo se llega hasta tu detención? Bueno, yo entré a este país de manera irregular porque ya no tenía la opción de entrar con la visa porque la visa fue cancelada en el 2016 y yo fui deportada a mi país de nacionalidad, Nicaragua. Tomo la decisión de entrar irregular, me entrego por la frontera del Río Grande, paso cuatro días en detención en las famosas hieleras, luego salgo bajo un I-220B, que es una orden de deportación, lo cual yo me tenía que presentar regularmente a fechas agendadas, a entrevistas por el ICE a Miramar acá en Miami. Es decir que desde un principio que llegaste había ya un proceso de deportación. Sí, porque yo tenía una deportación anterior, que era la cancelación de una visa americana que me extendió la embajada americana en el 2014. Entonces yo ya salí con una orden de deportación que es un I-220B. ¿Y luego qué ocurrió en el transcurso, en ese tiempo, antes de que te detuvieran? Ok, antes que me detuvieran, yo salgo en libertad, tres meses estoy en libertad, el 18 de abril del año pasado, del 2023, yo tenía una cita migratoria en Miramar, lo cual autoridades de ICE me dicen que yo quedo bajo arresto, bajo detención migratoria por ICE porque yo tengo una orden de deportación. quedo bajo arresto y ahí ya cuando yo ingreso al centro de detención donde me mantuve por mucho tiempo batallando, batallando esta victoria que hoy puedo decir pues que estoy sumamente agradecida con Dios primeramente porque el objetivo logramos y fue salvaguardar mi vida en este país. ¿Y qué ocurrió en esos 10 meses? ¿Tuviste audiencias de juicio o qué ocurrió en ellos? Bueno, te cuento, fue un proceso difícil pero no imposible. Siempre he dicho y les he dicho a mis compañeras con las que me mantuve en prisión, la libertad no tiene precio, no iba jamás a renunciar. Yo sabía que tenía, tenía todas las bases para presentarme ante un juez de inmigración de este país para solicitarle que me permitiera reguardar lo más preciado que es la vida. Yo tuve un proceso de cortes, yo me enfrenté a muchas cortes dentro de la detención ante un juez de inmigración. Me dieron a, me dieron a, hice un miedo razonable, el cual fue un positivo. Desde ese momento mi proceso se abre y yo me tengo que presentar ante un juez de las cortes máster dentro de la detención. Siempre hubo un detalle de que me las cambiaban, me las movían, eso alargó más el proceso. Hubo una moción introducida por la Fiscalía Acusatoria de este país de ICE de mentira, algo que se le probó con mociones, se le probó con documentación que no era así, que todo lo que se decía pues era verdad. Había mucha sustancia de mi caso, de todo lo que yo estaba viviendo, de lo que yo había pasado en Nicaragua, porque yo estaba enfrente de las autoridades pidiendo salvaguardar mi vida en este país. Igual yo le dije, le sugería al juez en muchas ocasiones, de que si había un tercer país para hacerlo, no necesariamente era esto, porque mi objetivo no era un sueño americano. Mi objetivo de que yo puse un pez era salvaguardar mi vida. ¿Y por qué corres peligro en este momento en Nicaragua en caso de ser deportada? ¿Cuáles fueron las pruebas, las razones que ofreciste en ese proceso? Bueno, yo me enfrenté también dentro de acá ya de Estados Unidos en un juego de béisbol al paramilitar Juan Caldera, donde le dije asesino, donde lo increpé. Y ese era mi miedo también, regresar a Nicaragua, a saber de que el régimen opera, opera siempre hasta el día de hoy con lo mismo, prisión, muerte, tortura. Y lo mío es exigir siempre justicia, libertad y democracia. No me he callado en mis redes sociales y en los medios que me han dado la oportunidad. Tampoco lo hice y tampoco lo voy a dejar de hacer. ¿Y cuál fue la deliberación final del juez? ¿Pudiste participar en alguna audiencia donde el juez finalmente te dio la libertad en Estados Unidos? No. En la última audiencia, el día 9 de febrero, me tocaba mi última audiencia ante el juez de inmigración del condado de Broguar. No la hice porque me removieron. No te puedo decir por qué, porque no lo sé. Igual nadie lo sabe. Yo siempre he dicho después de esto que pasó, que fue un propósito de Dios. Fue un propósito de Dios el cual se cumplió. Y fue donde me pasan de Miami para el estado de Georgia. Yo recibo la noticia mediante una llamada de teléfono que me hace mi abogado, mi representante legal, Osley Salem, en el cual pues muy agradecida también con él por todo el trabajo que él ha hecho, igual a la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, al doctor Pablo Cueva, que ha sido la persona que ha estado velando por todos mis derechos como nicaragüense en este país. Yoselin, hay muchos nicaragüenses que pasan por este tipo de procesos de deportación en Estados Unidos. ¿Cuáles crees que fueron las claves para evitar su deportación? Hablar la verdad y tener todas las pruebas necesarias para hacerlo. para presentarme delante del juez y decirle con base quién era yo, qué es lo que yo hacía, a qué yo me enfrentaba si se hacía una orden de deportación de mi persona a mi país de nacionalidad. Hay muchos nicaragüenses, pero son procesos muy diferentes. Hay nicaragüenses que están detenidos por DIY, que es manejar en estado de debilidad. Hay nicaragüenses que están por delitos. Mi proceso era solamente migratorio. Yo no tengo ningún delito en este país. Mi folla migratorio está completamente limpio. Mi récord criminal de este país está completamente limpio. ¿Tienen los fiscales y los jueces de migración información sobre la persecución que se vive en Nicaragua? ¿Cómo fue tu experiencia? Tienen toda la información necesaria. Saben lo que está pasando en Nicaragua. De igual manera, desde que uno somete el asilo ante el Homeland Security, que es la seguridad del Estado, no por USAID, yo no ingresé el asilo por USAID. Y si así lo hubiera hecho, el asilo de USAID no me sirve para debatir ya cuando estoy bajo arresto por el ICE. Tienen toda la información de lo que pasa en Nicaragua. Ellos te entregan un paquete de todo, de todo lo que sucede en Nicaragua, todo lo que hace el régimen, todo lo que se vive a diario en el país. Ellos tienen toda la información porque eso te lo entregan para que tú te ayudes con tus pruebas. Y para que tú estudies, tú estudies tu caso, tú mires tu caso y tú te prepares mejor para ir ante las Cortes de Inmigración. ¿Pero eso te lo ofrece tus abogados o lo ofrecen los fiscales, los jueces? No, eso lo ofrece la Corte de Inmigración. Te lo da la Corte de Inmigración, te da un folleto donde está toda la situación actual que vive el país. Y te sirve a ti para estudiarlo, para estudiarlo y a ver en qué es lo que te sirve, en qué está tu asilo. Porque recordar que el asilo es opinión política, raza, nacionalidad, religión, opinión pública y pertenecer a un grupo en particular. Entonces mi asilo se fue por opinión política, el convenio contra la tortura, porque era una retención. Yo no peleé un asilo, yo peleé una retención a la expulsión. El asilo mío se fue por opinión pública, pertenecer a un grupo en particular y se fue por nacionalidad. Ahora que se canceló tu deportación, ¿qué vas a hacer en Estados Unidos? Voy a enfocarme, quiero estudiar el idioma, quiero sacar un curso de paralegal en este país, quiero ayudar a personas que en verdad lo necesitan porque se carece de mucho acá en las cárceles de inmigración, desde abogados, desde quien te llene un asilo, desde quien te someta, desde muchas cosas. Y nada, si se me da la oportunidad, si Dios me da la oportunidad de abrirme camino en lo que es lo mío, que es la comunicación, que es el periodismo, pues yo estoy disponible para lo que Dios tenga para mí. Todo viene por añadidura, dice la palabra. Así que yo estoy abierta, estoy muy agradecida con Dios, con todas las personas que me apoyaron, desde mis amigos, amistades, familia. Estoy sumamente, sumamente agradecida. Muchas gracias, Jocelyn. De nada, un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!